Cedrón por donde el tiempo se perfuma y pasa Y al ver que nos pusimos viejos y estamos más solos Siento un balse en tu piano llorar Y me pongo a pensar si no llora la voz Era la era primera que apaga la ojera y enciende el rubor Una noche que acuerdas un beso debajo del cerezo se llama nuestro amor El amor se confundó más duro que pudo luchando a vencer Una casa era pobre, otra rica fácilmente se explica que no puse Y así por el recuerdo lloro Tu casa, mi casa Tu amor está guardado en mi escuche de oro Mi amor que al fin de darse se quedó sin brazas Y al ver que nos pusimos viejos y todo fue paño Siento un balse en tu piano llorar y me pongo a pensar si no llora la voz Tierra era primera que apaga la ojera y enciende el rubor Una noche te acuerdas un beso debajo del cerezo se llama nuestro amor Un amor ser un mundo más duro que pudo luchando a vencer Una casa era pobre, otra rica fácilmente se explica que no puse Ayer estaba recordando tu casa, mi casa Un amor ser un mundo más duro que pudo luchando a vencer Un mundo más duro que pudo luchando a vencer Un mundo más duro que pudo luchando a vencer Un mundo más duro que pudo luchando a vencer Un mundo más duro que pudo luchando a vencer Un mundo más duro que pudo luchando a vencer